El mes de octubre es denominado el mes del ahorro. Las instituciones financieras aprovechan para realizar actividades relacionadas al ahorro, cuyo propósito es hacer conciencia sobre los beneficios de esta disciplina. Primero educarnos nosotros, porque como vamos a enseñar, con el ejemplo, los niños ven de acuerdo a lo que los papás les enseñan. Y finanzas personales o el manejo no es algo que veamos como una asignatura de colegio y de escuela, debería ser el manejo del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que una familia debe de hacer? Empezar a hacer su presupuesto, que eso es tan sencillo como contabilizar nuestros gastos por mes, nuestro ingreso neto real, hacer una resta, ver cuánto nos queda, si nos queda algo, y si no nos queda, dónde tenemos que reducir gastos, qué cosas podemos sacrificar en pos del ahorro. Cuando nosotros decimos que no podemos ahorrar, lo que estamos realmente diciendo es que no tenemos una organización financiera correcta que nos diga cómo estamos gastando y que sepamos, claro, estoy gastando demasiado en almuerzos fuera de la casa, estoy gastando demasiado en el café que me compro en las tardes, estoy gastando demasiado en dinero extra que no sé ni siquiera en qué lo estoy gastando. Los expertos recomiendan ahorrar cerca de un 10% de los ingresos, sin embargo, son claros en indicar que al iniciar con este hábito, se puede iniciar con menos. Empecemos cómo ordenarnos y una vez que nos ordenamos ya sabemos cómo podemos empezar a ahorrar. Y con los niños es súper lindo, podemos estimularlos a ponerse una meta a corto plazo, de un juguete, de un paseo, dónde quieren ir y ahorremos en conjunto. Las instituciones financieras cuentan con programas de ahorro direccionados a las necesidades de los interesados. Hacer las consultas no está de más.